Nico, quiero que me des tu puntaje para el ciclo Xavi y que me cuentes cuáles son tus 5 motivos para respaldar al actual técnico del Barça. Mira, y a la pregunta que está insertada, ciclo exitoso o está en deuda, ciclo que todavía no es exitoso y está en deuda, sí. ¿Por qué? Porque está dirigiendo al club más difícil de todos. ¿Barcelona es el club más difícil de todos? Exactamente, sí. Por el listón que dejó, ni más ni menos, que Johan Cruyff, Pep Guardiola. Y jugar y dirigir al FC Barcelona no solamente es ganar, que es una obviedad, eso lo saben absolutamente todos, pero para otros parece que es el principal mandamiento. Sino que en Barcelona tenés que ganar, gustar, convencer, golear y dejar legado. De hecho, se le caía mucho a Xavi Hernández porque en varias oportunidades ganaba 1 a 0, como si fuera un pecado. Pero claro, la vara de dificultad está altísima por eso. Ciclo exitoso todavía no, pero va camino a, está en deuda, sí, sobre todo en la plana internacional. El mismo Xavi lo sabe, admite y reconoce. Y lo baja también a sus dirigidos porque están representando la camiseta del club más difícil del mundo. Entonces, por esas razones está Xavi con esas respuestas. Pero en las cinco razones, lo mencionaba anteriormente, llegó con una institución que estaba quebradísima, novena, hinchas yendo a tocar el timbre. Y era el hazme reír de absolutamente todos. Era la institución meme. Lo son, ¿eh? Desde que llegó en ese torneo, salió segundo. Al próximo salió primero con cuatro fechas de diferencia contra el Real Madrid. Otro motivo, el operativo seducción que tiene con todos los jugadores. Sin Xavi Hernández no existe Lewandowski. Sin Xavi Hernández no existe Lewandowski. Y sin Lewandowski no existe Gundogan. Porque Lewandowski incluso fue uno de los que levantó el teléfono y le dijo a Gundogan, vení, que el entrenador está con este proyecto. Vení, vamos a volver a compartir esas vivencias maravillosas. Tiene la capacidad de que varios jugadores no solamente eligen el Barcelona, porque al Barcelona ya estaban desechándolo jugadores incluso de un calibre totalmente inferior. No por el dinero, no por otras cuestiones, sino porque la verdad no les seducía estar con algunos entrenadores puntuales. Desde la llegada de Xavi, Araujo desechó ofertas millonarias. Koundé, que tenía también varias alternativas, fue a Barcelona. Christensen, con una muy buena Champions en el Chelsea, eligió Barcelona. Ter Stegen elige quedarse. De Jong dice, si un día me tengo que ir del Barcelona, consideraría que ese paso está vinculado a un fracaso. Porque no hay otra cosa que pueda llegar a retribuirme tanto y con este proyecto. Todas las cosas que termina brindando Xavi Hernández. El potenciar también a varios jugadores de la Masía. Desde su llegada, Pedri, estamos hablando de que cuando está en su mejor versión, es top mundial, Lamine Yamal es otro jugador que hizo debutar Xavi Hernández, 16 años. A los 15 se convirtió en el jugador más joven en convertir. En la selección mayor y también en la primera del FC Barcelona. La reinserción de Joao Cancelo, jugador que desea ahora continuar en la institución. Hay varios motivos dentro de esos conceptos para decir que Xavi Hernández tiene sobradas razones para mantenerse en el cargo. Claro, hay una que quieren instalar bien fuerte. Es el miedo que instala en el Real Madrid. Bueno, bien. Los cinco puntos de Nico para respaldar a Xavi Hernández. ¿No me dijiste qué puntaje le pones al ciclo de Xavi? Ocho. Ocho. Ocho porque el listón es el club más difícil de dirigir en el mundo y por eso el número ocho. Siete, cuatro dice la gente acá. Voy a actualizar la encuesta hasta el momento. Gana el regular, ¿eh? Gana el regular con un 41%, el 39% tiene para malo. El 9% dice que fue bueno y el 11% mantiene que ha sido muy bueno el ciclo de Xavi Hernández. El 20% más o menos dice que no ha sido bueno. No, no, no. El 80% marca que fue regular o malo el ciclo de Xavi Hernández. Regular no califica como algo bueno. En estos dos años de ciclo como entrenador. Vale. Después van a entrar. Quiero que venga Ari, que venga Cami también. Para que me den cuáles son sus puntajes para el ciclo de Xavi Hernández. Después voy a dar el mío también. Todo se evaluará justamente para la continuidad o no en el programa. Vale. Tu puntaje y lo que tenés preparado. Puede ser, me dijo bien la producción. Valen Masucci trae cinco razones para que Xavi dimita. Todo el daño que le está generando. No, no. ¿Cómo el daño que nos está generando? Si el último clásico, el daño que generó Bellingham, repercutió justamente en el vestuario. Hoy el Barcelona tiene un vestuario totalmente roto. Declaraciones cruzadas. Por ejemplo, las que dio Gundogan. Tiene que salir a hablar también Xavi Hernández. Un entrenador que le preocupa cómo está el clima al día de partido. No perdimos porque llueve. No que el campo está alto. No que no está en buenas condiciones. No que la niebla. Bueno. Un entrenador que pone excusas ante cada uno de los traspíes del Barcelona. Que cada vez son más frecuentes. Es un equipo que no puede pasar fase de grupo. Dos veces se quedó de manera consecutiva eliminado en fase de grupo de Champions. Dos veces de manera consecutiva. Fue a competir Europa League y tampoco le alcanzó para competir en el segundo torneo internacional. La Europa League es un torneo al que lo gana el Sevilla. Para que se den una idea. No quiero menospreciar al Sevilla. Se lo hizo con Salagosa. Ellos se jactan de ser un club grande, un club enorme, un club que deja un legado. Pero van a Europa League y ni siquiera compiten. Afuera con el Eintra Frankfurt y afuera con el Manchester United también. Es decir, en Europa fracasan constantemente. La gestión de Xavi es paupérrima. Es pésima. Si hay que poner un puntaje. Yo creo que si te levantás en un día bueno le pones un 4. Si sos realista le tenés que poner un 3. Porque si se juntan a celebrar dos años de Xavi Hernández como entrenador de Barcelona. En donde lo más importante ha sido una liga de España. Yo creo que el panorama es bastante desalentador. Y el plan seducción del que tanto hablaban. A Messi mucho me parece que no lo sedujo venir a jugar al Barcelona. Entonces, ¿cuál es tu nota para los dos años de Xavi? Yo creo que si estás en un día bueno puedes poner un 4. Ahora si sos realista le pones un 3. Un 3. Un 3 la nota de Valen para Xavi. Yo imagino que el 10 era Pep Guardiola. Que ganó todo. Claro. Y después un 8 a Xavi que ganó una liga. Un 8 a Xavi que ganó una liga. Con todo lo que simboliza. Entonces, ¿qué que hace? ¿Setién qué es? ¿Valverde qué es? Jugaron Champions. Pasaron de fase de grupo. Ganaron ligas. Setién y Valverde. Valverde ganó dos ligas. Llegó a semifinales de Champions. Sí, pero no convencía. Yo te comprendo que es difícil que lo comprendas vos como hincha del Real Madrid en donde es ganar y nada más. No convencía. No dejó legado. No dejó nada. No dejó nada. Xavi mucho legado. Pero Nico, ¿no crees que a Xavi se lo juzga mucho por lo que fue? Por lo que es su legado como futbolista. Y lo que terminó simbolizando hoy. Porque Xavi Hernández puso dos millones y medio de su bolsillo para estar en el Barcelona. Xavi es un ídolo del Barcelona. Nadie lo niega. Xavi adentro del terreno de juego ha dejado un legado. Xavi dentro del terreno de juego para mí está entre los cinco mejores mediocampistas en la historia de este deporte. Cada uno lo pondrá más arriba o más abajo. Pero juzgándolo 100% como entrenador. Hagamos de cuenta que Xavi nunca jugó en el Barcelona el fútbol. Sí, sí. 100% como entrenador. Porque incluso en Barcelona está muy marcado el sentido de pertenencia. Eso es lo que nos distingue de gente que todavía está buscando su pertenencia. ¿Cuál es? Se está buscando en su identidad. En Barcelona está bien marcada la identidad. ¿Qué es el Barcelona? ¿Qué simboliza? ¿Qué termina representando? Y es con Xavi Hernández. Es con Xavi Hernández. Con otros entrenadores. Si vos fijate, me mencionaste. No, pero estuvo Valverde, estuvo Setién. Práctico, austeros. Que vayan a otras instituciones. No van a quedar en la historia. Xavi Hernández sí, le da la gran posibilidad. El equipo de Xavi está lejos de ser una máquina. Sí, no, no. Lejos de ser una máquina como lo quieren pintar algunos. Juega Oriol Romeu de mediocampista. Sergi Roberto es variante en el Barcelona. Marcos Alonso juega lateral por izquierda. Bueno, Nico le... Es un plantel que armó Xavi también. Nico le pone un 8 al ciclo Xavi. 8. Valen le pone un 3, siendo bueno 4, dijo. Yo al ciclo Xavi le voy a poner un 6. Para mí, vamos a lo facultativo, a las notas. Para mí Xavi está aprobado, pero no promociona la materia. Tiene que ir a final. Tiene que ir a final para promocionar la materia. ¿No promociona la materia? No. Para promocionar la materia tenés que sacarte un 7 mínimo. Para mí Xavi no promociona la materia. En las pruebas, en las evaluaciones, no había puntos que valían más que otro. Tampoco está aplazado, como dice Masucci. Y bueno, el punto más importante, el que vale más, ¿cuál es? El de la Champions. Totalmente aplazado. Ya con ese ni siquiera podría aprobar. Tuvo una sola Champions completa. Una sola. Le están adjudicando también la Champions. ¿Pero no dirigió esa Champions? Que declinó todo Koeman. ¿Pero no dirigió la Champions? La Champions, que es responsabilidad total y absoluta de Xavi Hernández, es la última que quedó eliminada. ¿Y cuando va a Europa League? Europa League es muy complicado desde convencimiento, desde conectar con esa competencia. No hay motivación para el Barcelona. Todo el Barcelona. Xavi Hernández, los jugadores. ¿No tendría el Barcelona la obligación de ganar más allá del convencimiento, no? Sí, pero preferís la Liga. No, no, te la querés sacar de encima. Es como la Copa Argentina cuando hay algo más importante. Está claro que no les da para pelear dos torneos.